Más desarrollo económico para el occidente del país El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene la mirada fija en los salvadoreños. Es por eso que lleva a cabo más obras que traigan progreso, sostenibilidad y viabilidad a la población. Este miércoles el ministro de Obras Públicas colocó la primera piedra del paso a desnivel sobre el redondel de San Juan Opico en el Departamento de la Libertad. Este paso contará con una longitud de 1.6 kilómetros y tendrá una inversión de 17 millones de dólares. Con esta obra pues estamos beneficiando a todo el Departamento de la Libertad, San Salvador y no solo eso sino que la misma obra cuando ya esté terminada pues va a reducir los tiempos de traslado de toda la población que vive en el occidente del país y que este proyecto pues al final empalma con la nueva construcción de los chorros. En mayo de 2023 esperamos terminar este proyecto. El proyecto forma parte de las obras de construcción del viaducto y la ampliación de la carretera panamericana en el tramo de los chorros y es complementario al periférico Claudia Lars los cuales son parte de un plan maestro de conectividad del gobierno del presidente Nayib Bukele. La obra incluye dos puentes, que cada puente tiene una longitud de 33 metros, se van a construir pilotes, se va a colocar en cada uno de los puentes 9 vigas, es un puente bastante grande y todo este paso de desnivel pues va a ser a cuatro carriles, es decir, va a ser dos carriles por sentido para poder empalmar con la ampliación de la carretera que vamos a hacer a seis carriles de la carretera panamericana en el tramo de Opico hasta el Poliedro va a ser a seis carriles y del Poliedro hasta llegar hasta Las Delicias va a ser a ocho carriles. Esta es una muestra más que el gobierno del presidente Bukele está comprometido en brindar una conectividad vial eficiente para los salvadoreños y que utiliza estratégicamente los impuestos de la población para el bienestar de todos.